A continuación, en la Opinión Noticias Radio, el resumen informativo de lo que acontece en la región norte del estado de Veracruz, en la voz de los corresponsales especiales del periódico La Opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio informativo de la Opinión Noticias Multimedia en este miércoles 25 de marzo de 2020. Mi nombre es Pascual Hernández, agradezco a ustedes su preferencia. Bueno, les sugiero que compartan esta transmisión que hacemos en vivo desde este edificio GIP, el segundo piso del edificio GIP, que se encuentra ubicado aquí en el corazón de la ciudad de Poza Rica, que hoy tenemos una temperatura ambiente de 33 grados centígrados y la sensación térmica de 37. Hace calor aquí en Poza Rica en esta mañana tarde de este miércoles 25 de marzo de 2020. Tenemos mucha información para todos ustedes. Gracias por interactuar también a través de esta transmisión en vivo. También puede contactarnos a través de lo que son las redes sociales, lo que es el Twitter, arroba la opinión PR. También visite, visite por supuesto nuestra página en internet, www.laopinion.net, donde usted encontrará toda la información relativa a esta pandemia del coronavirus. No se vaya usted por fake news o información falsa o sitios donde usted, bueno, en vez de informarse, pues le entre la incertidumbre. Aquí en la opinión daremos a conocer siempre la información más veraz. Y en ese sentido, la estrategia municipal ante la contingencia sanitaria por COVID-19 establece que hasta ayer, el último corte del 24 de marzo a las 23 horas en Veracruz, hay 7 casos confirmados. En investigación están 42, 2 de estos aquí en la ciudad de Poza Rica, hay descartados 52 casos. Hasta el momento reiteran las autoridades de salud y municipales, no se ha confirmado ningún caso en Poza Rica. Esto lo decimos luego de que ayer por la tarde, en la noche, circularon en las redes sociales algunos audios donde se mencionaba, sin fuente alguna, de la posible presencia de casos positivos en el hospital del Issste, así como en el hospital regional de petróleos mexicanos, de Pemex. Todo esto queda descartado por las autoridades en materia de salud y municipales. Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en Poza Rica. Y en ese sentido tenemos un trabajo que también está preparado por los compañeros de la producción, aquí en Opinión Noticias Multimedia. Sana distancia entre comercio ambulante. Empleados del Departamento de Comercio Municipal se dieron a la tarea de recorrer los puestos en medida preventiva de contagio, así como para colocar carteles informativos para dar a conocer a la ciudadanía las medidas de prevención. Tras haber sido detectada la fase 2 de contingencia por coronavirus, en esta ciudad se han redoblado las medidas de prevención, especialmente en el primer cuadro, donde mucha gente realiza sus actividades sin respetar la sana distancia, y mucho menos, evitan salir de casa. Mayor información en la Opinión de Poza Rica. A continuación, el acontecer más relevante de Poza Rica. Este es un enlace telefónico hasta el lugar de los hechos, a través de la Opinión Radio. Bueno, ya estamos de regreso y tenemos información, tenemos un enlace telefónico con nuestro compañero Ángel Escaño, quien anda de recorrido por las calles de la ciudad, claro, tomando todas las provisiones necesarias para, bueno, pues evitar también algún problema de salud. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pascual? A Pablo y a Pablo, muy buenas tardes. Pues sí, hemos dado un recorrido por la ciudad durante el transcurso de la mañana, y durante el inicio de este día, miércoles 25 de marzo, aquí pues hubo movimiento en algunas dependencias, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto en la clínica de la Unidad de Medicina Familiar número 73, y el Hospital General de Zona, como lo vimos a conocer a primera semana, pues hay ciudadanos que tienen que esperar una o dos horas bajo el intenso sol que se les deja sentido en el transcurso de la mañana para poder ingresar a cualquiera de estos dos hospitales donde reciben atención. Sin embargo, las autoridades como respondientes han mencionado que deben de llegar 15 minutos antes de que les toque la cita, con la penalidad de que no esperen, también deben de ser, si van a llevar a un niño o a un adulto mayor, nada más debe de ir el paciente y otra persona, eviten también llevar a bebés, esto con el objetivo de que no se propague o no haya un brote de coronavirus y se puedan ver afectados. Estas mismas medidas se toman tanto en este instituto como en el Issste, en el Hospital Regional y en algunos bancos de la ciudad. Por ejemplo, los bancos pasan de 10 personas en 10 a realizar los trámites, sin embargo, afuera se aglomeran, es necesario que guarden la sana distancia que recomienda el gobierno federal, debido a que ya entramos en fase 2 por producto del COVID aquí en el país, aunque estemos en Veracruz, pues todavía la situación es un poco tranquila, sin embargo, no deben de bajar la guardia, pasual auditorio, por otra parte, allá afuera de la Junta Oficial Federal, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 44, sobre la calle 12, a un costado de la facultad de la Universidad Veracruzana, pues un grupo de trabajadores que laboraban para las empresas Tago fueron dados de baja, por lo también como medidas para prevenir el COVID, sin embargo, algunos de ellos no fueron liquidados, en este caso una persona que responde al nombre de Francisco mencionó que llevaba año y medio trabajando y su cheque no salió y ahora tiene que esperar hasta que cerraran las oficinas o bien hasta que le den un próximo citatorio y esto puede tardar hasta un mes. Esto causó la molestia en ese trabajador quien exige a la empresa que le paguen, así como las autoridades competentes, esto con el objetivo pues de que tenga recursos en esta cuarentena, en estos próximos días, pues donde el trabajo continuo irá considerablemente, además también pues cerrarán varios negocios y tienen que realizar algunas compras como él lo mencionó, así como él hubo otras tres a cinco personas quienes no quisieron salir al aire, sin embargo, pues también están molestos con la empresa Tago que tiene su oficina comparecer en la colonia 27 de septiembre. Pascual Auditorio, es el reporte que tenemos, muy buena tarde. Gracias Ángel por tu reporte, bueno pues ahí están las recomendaciones que se vierten para aquellos derechohabientes, aquellas personas que acuden por las mañanas o por las tardes a la clínica ya sea 24 o 73 del Seguro Social aquí en Poza Rica, háganlo con menos tiempo para que bueno pues no estén esperando allá afuera bajo los rayos del sol, gente que bueno también padece como diabetes o hipertensión o alguna otra enfermedad que bueno está en tratamiento, bueno pues tratar de evitar exponerse lo más, lo más que se pueda en este sentido. Gracias Ángel por tu reporte y bueno es momento de pasar con la información de carácter regional. Noticias regionales. Regionales. Vámonos ahora hasta el puerto de Tuxpan, donde nuestro compañero Hipólito Moreno ha dado seguimiento puntual a este caso de los pescadores de la cooperativa Puerto de Tuxpan quienes bueno recibieron una indemnización de parte de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo ellos acusan a lo que es un despacho jurídico y a su antiguo dirigente de quedarse con una millonaria cantidad, por lo que ahora bueno ellos están solicitando protección de las autoridades ya que temen por su integridad física. Tenemos la entrevista desde Tuxpan con nuestro compañero Hipólito Moreno Tapia. Pescadores de la cooperativa Puerto de Tuxpan denunciaron que ex directivos de la agrupación cometieron fraude en la distribución de recursos que entregó Comisión Federal de Electricidad a la cooperativa, dinero que se liberó por multas en un litigio en el que la Comisión Federal fue denunciada por daños a la actividad pesquera derivada de la contaminación que genera la central termoeléctrica Adolfo López Mateos. Los pescadores acusaron que los ex directivos se quedaron con gran parte de los recursos, pero ahora temen por su integridad por haber denunciado el millonario fraude por alrededor de 80 millones de pesos. El presidente del consejo de vigilancia aparecía con tres cheques, el secretario aparecía con tres cheques, ¿sí? Entonces aparecían 16 socios jamás vistos por nosotros, ¿sí? 16 personas. Entonces, ¿qué pasó? Fue un fraude transparente y claro. Nosotros no lo corrimos, que quede claro. Y si estamos tratando de que el gobierno del estado, de que el presidente de la república haga una investigación de profundidad, nos va a dejar conformes. Y corremos el riesgo, porque yo lo digo, ¿sí? Corremos el riesgo de que nos puede pasar algo a nosotros, ¿sí? Una golpiza, o a lo mejor hasta medio mataron a nosotros, ¿sí? Por decir la verdad. Pero aquí ya no soportamos esta situación. Este es mi reporte para la Opinión Noticias Multimedios desde Tuxpan, Hipólito Moreno Tapia. Gracias, Hipólito, por tu reporte. Vamos a estar pendientes de la seguridad de estos pescadores del puerto de Tuxpan, que nos mencionan esta millonaria cantidad de la que consideran han sido despojados. Y bueno, continuamos con más información. Vámonos ahora hasta el puerto de... No, vamos ahora hasta Jalapa. No sin antes. Tenemos unos saludos, Caro Segura, para Tere Guerrero Salguero, Martín Velázquez, para Jesús García, gracias por estar con nosotros. Rian Ralo, gracias por estar con nosotros en esta transmisión de la Opinión de Poza Rica. Y como les decíamos, tenemos información desde Jalapa. Trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz se manifestaron afuera de la delegación en la cabecera de Coatepec para reprochar la poca sensibilidad de las autoridades para obligarlos a la hora de la situación que está ocurriendo en muchos lugares. Tenemos la información desde Jalapa con Arturo Arellano Camarillo. Trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz se manifestaron afuera de la delegación en Coatepec para reprochar la poca sensibilidad de las autoridades para obligarles a laborar. Esto aun cuando se dictaminó la medida de sana distancia y la suspensión de actividades no esenciales. Esto lo comenta uno de los empleados que pidió anonimato de por medio. Resulta que a nosotros, al personal de la delegación en Coatepec, prácticamente nos excluyeron. Esa autorización o instrucción de manera económica sucedió apenas este lunes que le dieron salida a las personas adultas, personas enfermas, que de alguna manera hay personas con enfermedades renales que incluso traen su bolsa al lado porque ya llevan esa parte de diálisis. Y además de personas con diabetes, personas con asmáticas, a una persona asmática, a una jovencita apenas el día de ayer le dieron salida. Y pues bueno, las áreas son realmente reducidas y pues estamos molestos porque apenas este lunes llegó esa indicación. Reporta para el Opinion Noticias Multimedios de Cejalapa, Arturo Arellano. Gracias a Dios, me imagino que se refiere a la información que dimos al inicio de esta transmisión de que no hay casos positivos aquí en Poza Rica. Carlos Martín Hernández, saludos para Adriel, Adriel o Ariel, ¿cómo será? Bueno, nos corriges en el transcurso de la transmisión. Y vámonos ahora hasta Álamo, el Valle Dorado de la Naranja, donde le decíamos que ahora también ya les da por cosechar mango, aún cuando las autoridades municipales de la zona norte del estado se han sumado ya a todas las recomendaciones giradas por el gobierno estatal y federal, en algunas comunidades todavía no se trabaja en ese sentido. Tenemos la información desde Álamo con Miguel Lorenzo del Ángel. Aún cuando las autoridades municipales de la zona norte del estado se han sumado ya a todas las recomendaciones giradas por el gobierno estatal y federal sobre la pandemia del coronavirus, en algunas comunidades todavía hay escepticismo al tema, reconoció el representante del gobierno del estado en la región, Auber Rueda Hernández. Sí, en cuanto a la pandemia estamos viendo agradecerle a todos los alcaldes las medidas que el caso que están haciendo, las recomendaciones del gobierno federal y del gobierno estatal y que están llevando a cabo todo el protocolo para evitar precisamente algún contagio, alguna situación que se pueda dar y como parte de nosotros igual estamos checando y monitoreando toda la zona norte para ver que se estén llevando a cabo todas esas recomendaciones y evitar posibles brotes del virus. ¿Cuántos municipios tiene a su cargo? 31 municipios. ¿Y de esos 31 municipios todos están participando o hay algunos que estén renuentes? No, todos, gracias a Dios se han sumado y bueno, algunas por ahí, algunas comunidades que todavía no nos caen, todavía no nos caen bien, piensan que puede llegar. Agregó que hasta el momento no se han reportado casos sospechosos en la zona norte, aunque la semana pasada hubo uno en una clínica particular de Tuxpan, pero fue de influenza de una persona proveniente de Estados Unidos. Para la opinión de Noticias Multimedios, informó desde Álamo Veracruz, Miguel Lorenzo del Ángel. Y tenemos más información de Panucó, no, sin antes, bueno, tenemos, tenemos más saludos Carlos Martínez Hernández, Adriel Zahid, que está en Papandla, ya nos corrigió, Adriel Zahid, que está en Papandla viendo la transmisión, gracias, tenemos más Sánchez de Bautista, así que tendremos que salir bien a trabajar, si no que comemos, pues sí, mucha gente está haciendo su trabajo, y la verdad, pues, este tiene que ir al día. Carlos Martínez, otra vez, gracias a Dios, no hay ningún caso de COVID en Poza Rica, Mario Garrido, Mario Garrido, saludos, Claudia Elizabeth García Rosas, manda una flor muy bonita, será para mí, gracias. Sánchez de Bautista, también gracias por estar con nosotros, Pepe Hueitle, nos está viendo desde Papandla, seguramente, nuestro antiguo compañero de trabajo, Pepe, te bajaste del barco, pero, pues, seguimos, seguimos saludando, que, como siempre, y bueno, les decíamos, tenemos información desde Pánuco, en busca de lograr mejores acciones en temas de vialidad, se ha gestionado la colocación de más semáforos en la ciudad de Pánuco, Veracruz, tenemos la información con Lucía del Santiago Avendaño. ¿Qué tal, auditorio de la Opinión Radio? Nos encontramos con el profesor René Aparicio Martínez, él es regidor noveno del Ayuntamiento de Pánuco, quien tiene la Comisión de Tránsito y Vialidad en el Cabildo. Regidor, pues, una de las acciones que usted ha buscado es la cultura vial en la ciudad, la cuestión también de los señalamientos y el respeto a estos por parte de los conductores y de los mismos peateones. Sí, así es, se ha buscado un poquito mejorar la vialidad aquí en Pánuco, pero realmente, pues, la ciudadanía sabe que estamos contra eso, ¿no?, de que estamos pidiendo al gobierno estatal que se nos mejore estos tipos, por ejemplo, los semáforos, que ya son muy obsoletos, queremos que el Estado nos tome en cuenta para poder así, este, mejorar estos señalamientos viales. Y aparte, pues, hacerle, no sé, un poco más de coordinación entre tránsito y municipio para ver si podemos fomentar el uno por uno en algunas de las calles donde son más concurridas, ¿no? Hay mucho por hacer en esta materia, en lo que es Pánuco. Sí, efectivamente, hay demasiado que hacer. Creo que lo mejor que se puede hacer ahorita es a lo que estamos viviendo, es, este, la cultura, la cultura de la vialidad en la ciudadanía, ¿no? Y, pues, ahora sí, que si no hay recursos de otra manera, fomentar el uno por uno en las calles, ¿verdad? Y eso, pues, faltarían los elementos que se colocarían en una de las calles más concurridas y hacer el uno por uno, que se vaya haciendo cultura. Desde Pánuco, Veracruz, UCIEL, Santiago, Avendaño. En un momento continuamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso La Opinión Noticias Radio La Opinión Noticias Radio Bueno, ya estamos de regreso en este espacio informativo de La Opinión Noticias Multimedia agradecemos a todas las personas que están mandando sus saludos sus comentarios a través de esta transmisión que tenemos en vivo aquí en La Opinión Noticias Multimedia en este miércoles 25 de marzo de 2020 tenemos más información en lo que es en Filomeno Mata municipio que está enclavado en la sierra del Tutunacú bueno, hay un caso sospechoso también de COVID-19 ya esta persona ya fue identificada está bajo tratamiento y tenemos el reporte desde aquel lugar por nuestro compañero Enrique González Hola, ¿qué tal? Pascual Hernández muy buenas tardes y a toda la audiencia del periódico La Opinión que nos sigue a través de las redes sociales bien, te comento Pascual debido a la pandemia que está amenazando a todo el país y a todo el mundo en el municipio de Filomeno Mata pues bueno, ya hay un caso sospechoso de este virus COVID-19 para ser más concreto se trata de una persona que llegó al municipio el pasado 18 de marzo y ayer presentó los síntomas de este hecho el doctor Alfredo Viguera Salazar jefe del centro de salud de Filomeno Mata nos comentó que pues presentó los síntomas esta persona y fue canalizada con la institución correspondiente se encuentra ahorita bajo vigilancia en su domicilio para descartar que realmente sea coronavirus o alguna gripe algún resfriado común sin embargo dijo que está bajo observación así lo indicó el doctor Alfredo Viguera Salazar jefe del centro de salud de Filomeno Mata sin embargo te comento de manera extraoficial se supo que esta persona se encuentra ya internada en el hospital civil de Papantla en donde los familiares acudieron no se quedaron con las dudas y se lo llevaron a la ciudad de Papantla en donde supuestamente ya le están haciendo las pruebas en laboratorio esta información pascual hasta el momento desde la sierra del Totonacapan informó para la opinión Noticias Radio Enrique González de regreso con más información y tenemos que en Casones bueno a pesar de las restricciones que hay por el tema de coronavirus y el COVID-19 pues la gente sigue llegando tranquilamente a la playa no es que les estemos dando ideas de que Casones no están vigilando pero no hay ni personal ni de la Marina ni de la Guardia Nacional en esta playa ubicada aquí a 30 kilómetros más o menos la carretera está buena no les estamos dando ideas para que vayan pero bueno tenemos el reporte con Roberto Aguilar Tolentino ¿Qué tal Pascual? Buenas tardes buenas tardes a nuestro auditorio de la opinión Noticias Radio comentar que bueno esta mañana en diálogo con el regidor de policía y prevención del delito Roberto Carlos Salpires Hernández pues nos da a conocer que hace falta la presencia del personal de la Marina o de Guardia Nacional para apoyar en las labores de concientizar de orientar a las personas para que no ingresen a las zonas de playa toda vez de que bueno el personal que pues está asignado pues resulta insuficiente debido a que pues son cuatro playas cuatro playas y que independientemente de que se les da la orientación pues mucha gente hace caso omiso y sobre esto nos habla el regidor pues si desgraciadamente tenemos gente que viene de fuera más la gente de la Ciudad de México que está detrás del municipio que viene de una manera a vacacionar y que no ha tomado las medidas correspondientes que estamos en cuarentena ellos nos toman como si fuera temporada de vacaciones y pues tenemos ese riesgo aquí en el municipio que personas de fuera del estado de Hidalgo de Puebla más de la Ciudad de México pues vengan con algún tipo de infección y realmente pues venga al municipio a pasar la infección a los calzoneños y este pues tenemos cinco playas son realmente cinco playas de las cuales no podemos abarcar con la seguridad que tenemos con tránsito y gente que nos está apoyando para advertirle a la gente que las zonas de playas están restringidas por la cuestión de salud por la contingencia para la opinión noticias radio Roberto Aguilar Tolentino por tu reporte y vámonos ahora hasta Papantla Pueblo Mágico donde también están preocupados por esta situación de esta pandemia el presidente municipal Mariano Romero González encabezó esta mañana una reunión del consejo municipal de salud que está sesionando de manera extraordinaria tenemos el reporte por Pepe Cárdenas buenos días a todos los seguidores de la opinión radio les informo que esta mañana se realiza una sesión del consejo municipal de salud como parte de las acciones de emergencia del COVID-19 es encabezada por el presidente municipal Mariano Romero González así como también regidores y están participando representantes de los diversos sectores están comerciantes están taxistas están diversas agrupaciones está la Canaco todas aquellas personas que tienen un contacto directo con la población bueno han sido concentradas en el palacio municipal para implementar diversas acciones dentro de las principales es que se va a reducir el horario de servicio de los bares y cantinas de esta ciudad así como también en los transportes públicos en los taxis y camiones habrán de realizar labores de limpieza constante a las unidades de igual forma los conductores tendrán que usar tapabocas y de ser posible hasta guantes hasta aquí mi reporte desde esta ciudad de Papantla informó Pepe Cárdenas la información policíaca la información policíaca y bueno tenemos información de Nota Roja se registró un fuerte accidente en la carretera a Casones tenemos la crónica con Víctor Bustamante muy buenas tardes Pascual Hernández y a toda la audiencia de Noticias La Opinión Radio que nos escucha en estos momentos te informo que el día de ayer se registró un accidente automovilístico entre un camión de pasaje marcado con el número económico 2050 de la ruta Poza Rica Casones es de mencionar que esta unidad era conducido por un menor de edad que no contaba ni con licencia para conducir ni mucho menos con la credencial del lector por lo que policía municipal pues hace un atento llamado al personal o a los elementos de transporte público para que verifiquen estas unidades ya que pues los choferes andan sin ningún documento no portaban ni con documentación del camión el cual causó daños al vehículo de alquiler marcado con número económico 2842 estos hechos sucedieron en el bulevar Ruiz Cortines a la altura de lo que es la plaza Garibaldi aquí en Poza Rica Veracruz resultando el trabajador del volante lesionado también en el fraccionamiento gaviotas elementos de la policía municipal así como de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron un operativo debido a que pues les reportaron que había personas armadas al interior de este fraccionamiento por lo que llegaron de manera inmediata y se entrevistaron con vecinos quienes indicaron que ellos no habían hecho ningún reporte a lo que son al número de emergencias por lo que se podría tratar de una llamada de mal gusto esta es la información que se ha generado aquí en la ciudad de Poza Rica Veracruz tenemos saludos para Nacho V Hernández saludos desde la 1 Puebla gracias grandes amigos tenemos por allá por la 1 Puebla bueno pues a todos ellos un fuerte abrazo por cierto y bueno tenemos más información en Naranjos personas hasta el momento desconocidas causaron daños vandalizaron el parador fotográfico donde causaron daños a reflectores tenemos la información con Adrián Barragán Lira ¿Qué tal Pascual? Muy buenas tardes te saludo en esta ocasión desde el municipio de Naranjo de San Marlán para comentarte que trabajadores del departamento del servicio general del ayuntamiento denunciaron a este medio de comunicación sobre los hechos vandálicos que suscitaron en el parador fotográfico que se ubica en el área verde de la colonia petrolera de esta ciudad donde fueron destruidos los reflectores que dan la iluminación a las deltas del municipio de Naranjos lugar en el cual a diario es visitado por decenas de personas para tomarse la fotografía con el nombre de este municipio así como también admirar el jardín que se ubica en esta área argumentando que hasta el momento no tienen ningún antecedente de que una persona haya sido ubicada sobre estos hechos aunque los vecinos de este sector han comentado que estarán pendientes para tratar de evitar este tipo de actos que se suscitaron y sobre todo dar con él o los responsables en el recurso de este día se han reemplazado a las luminarias para que de una vez más esté en óptimas condiciones esta área y en cuanto sea levantada la contingencia por el COVID número 19 de nueva cuenta de los naranjenses puedan acudir en familia a tomarse las fotografías en este punto de Naranjos a Matlán esta es la información desde el municipio de Naranjos informado para la opinión Adrián Barragán Lira Adrián por tu reporte bueno pues ahí tiene trabajo la policía ministerial para investigar en torno a este suceso en este parador fotográfico en Naranjos si ya nos vamos pero el periódico La Opinión de Poza Rica en su interés por salvaguardar la salud de la sociedad de estos habitantes de Poza Rica y de toda la región hasta donde tenemos alcance bueno pues pone a disposición de ustedes nuestros números telefónicos para que usted pueda realizar a través de esta vía sus anuncios comerciales aviso económico esquelas sedictos y cualquiera otro de nuestros productos publicitarios el número de teléfono anótelo usted teléfono de oficina 822 56 98 celular y whatsapp 782 184 27 93 el correo electrónico también nos puede mandar publicidad arroba la opinión punto net imprenta 5 de mayo arroba gmail punto com de esta manera usted puede enviar todo su material publicitario para que nosotros lo publiquemos en la edición impresa al día siguiente y bueno pues saludos también a Jorge Ferén Gómez Moreno que nos está viendo en este momento ya nos vamos a nombre de la señora Silvia Guip Guerrero administradora única del señor Jacobo Buiz nuestro director del licenciado Daniel Garza Fox Arango gerente general en los controles Eliezer Juárez asistido por Yajana Melgarejo mi nombre es Pascual Hernández gracias que tengan muy buena tarde y provecho las redes corresponsales del periódico La Opinión te esperan en su siguiente emisión en La Opinión Noticias Radio Noticias Radio.